Hola, hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Stephanie, soy originario de México y actualmente me encuentro viviendo en Canadá. Quédate para ver más. Amigos, estamos de vuelta y antes que cualquier otra cosa, quiero agradecerles por su tiempo, por quedarse, por compartir, por comentar y darme todo este amor. La verdad es que estoy muy contenta, porque la verdad, no pensé que mi primer video llegara a tantas personas. Yo pensé que iba a llegar solo a mi mamá, mi hermano y dos que tres amigas. Pero no fue así, la verdad, estoy muy contenta porque tuve el apoyo no solamente de mi familia, no solo de mi esposo, sino también de mis amigas, de conocidas. Y eso, la verdad, me alienta, me emociona y obviamente quiero seguir haciendo más contenido para ustedes. Quiero seguirles compartiendo más cosas. Así que antes de que se me olvide y se les olvide, denle clic al botón de suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos cada semana. Ahora sí, vamos a ver este review que la verdad estoy muy emocionada de hacer hoy para ustedes. Y bueno, la marca de la cual vamos a estar hablando, tan sonada, tan conocida, la verdad es que ha sido un boom el último año y medio en Instagram. Vamos con esta marca que se llama Navigation, la verdad es súper conocida, ahorita es un trending esta marca. Y bueno, me encanta porque ya cada vez está empezando a extender y extender y expandir, entonces es maravilloso. Y bueno, para todos aquellos que no conocen esta marca, vamos a platicarles algo muy breve. Y bueno, esta marca nace en Estados Unidos en el año de 2018. Los fundadores son Ashley y Brett. Les voy a dejar aquí sus redes sociales para que los vayan a seguir y no se pierdan ninguno de sus lanzamientos. Déjenme les digo, es maravillosa. Una vez que te lo pones y dices, oh, ok, ok, ¿puedo probar mal? ¿Me puedo probar mal? La verdad me encanta y bueno, uno de los propósitos de esta marca es empoderar a las mujeres, hacerlas sentir muchísimo más seguras consigo mismas, con su cuerpo. Y la verdad es que la ropa se adapta a tu figura y resalta esas curvas tan maravillosas que todas tenemos. Entonces, no se pueden perder ninguno de los siguientes productos, así que vamos a verlos. Obviamente no voy a hacer un review de todo lo que hay en la página, ya que, uno, tengo que decirles y les voy a recalcar todo lo que estamos viendo, lo compro con mi dinero. Uno. Dos, la verdad es que se vende rapidísimo, es una locura, es impresionante. Una vez que pone todo el stuff en línea, ¡pum! Vuela, no hay nada. No es una cuestión de horas, no, no, no. Es una cuestión de minutos. O sea, yo la verdad quedé impactada la última vez. Antes, súper temprano, el lanzamiento en Estados Unidos era a las 10 de la mañana. Aquí en Canadá era a las 6 de la mañana. Me levanté a las 5 de la mañana, a 5 y media en lo que despertaba, me tomaba un café, terminaba de checar lo que quería ordenar. Según yo ya tenía mi carrito, súper feliz con mis productos y cuando voy a pagar, ¡pum! De los productos que había ordenado, 4 ya no había de mi talla. Una cosa, una locura. Que, así que, si les gusta alguno de estos productos, sigan en sus redes sociales y estén súper, súper al pendiente para los lanzamientos, las horas en su país. Y tengan anotado qué es lo que quieren, porque literal es una cosa de minutos. Pero bueno, sin más, vamos a darle continuación y vamos a platicarles un poquito más de esta marca. Ok, en esta marca manejan leggings, short es la nueva, joggers, la verdad los joggers no los he probado, tops. Me encantan los tops. Y bueno, como les mencioné, también tienen una línea para caballeros, para hombres, que obviamente no la he probado. Esperemos poderla probar en el futuro. Esperemos convencer a mi marido para que aparezca en este video. Yo sé que lo queremos ver. Es tan guapo, tan sexy, tan sensual. ¿Qué les puedo decir? Es mi marido, es mi esposo, lo amo y lo adoro. Así que, ojalá lleguemos a muchos likes, muchos comentarios, compartamos más este video para que se anime y sea nuestro modelo. Ok, vamos a empezar. Ok, tenemos nuestro primer top, conocido como Olive. Open bag, tal cual lo estamos viendo en la pantalla. Y bueno, este top viene en seis diferentes colores. Me encantan, la verdad, yo no los ocuparía para el gimnasio, pero sí los ocuparía para salir, para ir un día a acampar, para ir al súper. La verdad es que son súper cómodos, súper respirables. Me encanta el tema de los packs, ya que se los puedes dejar, se los puedes quitar. Me encanta que tenga esa opción. Y bueno, también el soporte, es un soporte medio alto. Y bueno, la verdad, nada se mueve, eso es maravilloso. Y bueno, lo estoy acompañando, estoy haciendo más, con estos leggings, conocidos como Solid Splat. Y bueno, estamos viendo que la altura es alto, la compresión es media, no es una compresión alta. Tampoco es como que se te enrolle, ni no tenga un control en la parte del abdomen. Me gusta. Y bueno, el corte que tienen los leggings, no se llega a aparecer en la cámara, pero el corte de los leggings, obviamente, hace resaltar la parte de los glúteos, la cual me encanta. Estos leggings, de igual manera, vienen en seis diferentes colores. Ok, vamos con nuestro segundo modelo. Estamos viendo aquí, nuestro segundo top. La verdad, me encanta. Empezando por el tema de los pads, como ya lo sabemos, Navigation maneja pads en todos sus tops. Entonces tenemos la opción de dejarlos o de quitarlos, lo cual me encanta. Y bueno, el corte, como ya estaba teniendo en la espalda, es muy favorecedor para todo tipo de cuerpos. Este aparato se le conoce como Black Galaxy. Y bueno, lo tenemos en cuatro diferentes colores. Y ahora sí, vamos con estos leggings, que son un hermoso, una chulada, caray. La verdad, resalta las curvas que tenemos. Lo que tenemos lo pone en donde debe de estar. Estos leggings vienen en 26 colores. ¿Escucharon bien? 26 diferentes colores. Lo cual es maravilloso. Y bueno, estamos viendo aquí, al costado. Y en la parte de atrás, estos son los famosísimos leggings. ¿Se llega a ver? Pero bueno, son los famosísimos leggings. Contour. El nombre lo dice todo. Y bueno, vamos de nuevo. El corte es arriba de los tobillos. La compresión es alta. Y me encanta que viene alto. El corte. Tenemos muchísimo más control en la parte del abdomen. Y bueno, la verdad es que estos leggings favorecen muchísimo los glúteos. Lo que tienes te lo resalta. Y bueno, vamos a hacer una prueba de Squat Proof. La verdad, a mí me encanta. Estos leggings, la verdad, los pude encontrar en este color. Y los pude encontrar en un color azul. Este azul, me encantó el color. Me encantó el color. Y bueno, nos lo vamos a estar probando. Ok. Estamos viendo. Son los mismos leggings que los anteriores. Solamente cambia el color. Tenemos lo mismo, el contour a los dados. Y en la parte de atrás, por debajo de los glúteos. Lo cual resalta y hace ver, es mucho más notorio los glúteos, ¿no? Vamos de nuevo. La compresión es alta. No sé por qué en estos leggings siento la compresión mucho más que en los anteriores. Pero es exactamente el mismo modelo. Así que, ya se sabe. Si quieren ver más de estos leggings, vayan a la página y estén muy atentos para el siguiente lanzamiento. Escríbeme en los comentarios qué color les gustaría ver en este modelo Contour. Que la verdad, en lo personal, son mis favoritos. Hasta ahorita. Vamos con el square. Ok. Vamos a continuación con estos bellísimos leggings. Vamos a acercarlos un poquito más para que lo puedan ver. La verdad, me encantan. Son el mismo lado. Igual me encanta el tema del estampado. Así que, vamos a probarlos. Ok. Definitivamente, estos leggings a los anteriores, la compresión es muchísimo menor. La verdad, incluso el material llega a cambiar. Lo siento un poco más grueso. Creo que es por lo mismo del estampado. Tiene que ser más grueso. Y bueno, el corte se tiene exactamente arriba de los tobillos. Y este estilo, este modelo, viene en 10 diferentes colores. Y bueno, me sigue encantando el tema que viene en la cintura. Eso me encanta de estos leggings. No viene como otros de la cadera. Si no, sube un poco más. Lo que es muy bueno, tenemos el control en la parte del abdomen. Díganme, ¿cuál les gusta más? Los anteriores, o estos. Ok. Y por último, la cuestión de los leggings. Vamos a probar otro camo leggings en diferente color. La verdad es que estoy súper emocionada y tengo que ser súper bonita con ustedes. Estos leggings yo ya los probé, ya los usé para ir al gimnasio. Me encantaron. Les dejo una foto. Se ven divinos. El color está precioso, la verdad. Desde que lo vi dije me gustó y cuando me llegaron dije sí, está bonito. Pero pues todos se ven divinos. La verdad me encantaron. ¿Listo? Los reglas igual. Vamos a probar. ¿Qué tal? Se ven divinos. Me encantan. Y bueno, ya no sabemos todo lo que viene. Solamente les quería enseñar en un color diferente. El corte a los tobillos. El estampado. Este hermoso naranja. Así que, ¿cuál fue su preferido? Entre el azul y el naranja. Díganme qué otro color les gustaría ver para que el siguiente lanzamiento les esté súper atenta y puedan encontrar los colores y los modelos que les gustan. Y por último, y lo más esperado para este review han sido los shorts. La verdad estoy súper emocionada de probarlos, de usarlos. Así que vamos a verlo. Ok, me encantaron estos shorts. Son el mismo estampado que los leggings. Y bueno, estos shorts los podemos encontrar en seis diferentes. Tengo que ser súper honesta. Este outfit tal cual, yo se lo vi a Ariana en sus fotos y dije, lo tengo de compra. Les sigo su Instagram acá para que vayan, la sigan, sigan a esta hermosa mujer. La verdad me encanta su contenido, me encanta su originalidad, me encanta que es muy ella. Así que vayan y síganla. La verdad fue súper triste, ya no los puedo encontrar en negro. Estos son color gris, ya no los encontré en negro tal cual como ella los tenía. Pero me encantan. La verdad, la compresión no es alta, tengo que ser honesta, es media. Pero a mí me fascina, siento que no son muy cortos, tampoco son largos, serían los bikers. Igual los tienen, pero ya no pude, ya no alcancé a comprarlos. Vamos con el scrapbook. Ok amigos, pues esto sería todo por el día de hoy. Así que déjenme sus comentarios, qué piensan de esta marca, la conocen, no la conocen, cuál ha sido su experiencia. Les repito, me encanta, me sentí muy identificada con la marca, es muy mi estilo y estoy segura que será el estilo de muchas aquí. Y bueno, las tallas van de la extra chica a la extra large y en precios vamos a ponerle un rango que está a partir de los 30 dólares a los 60, 70 dólares. Estamos hablando en pesos mexicanos que sería a partir de los 400 pesos hasta los 950. Creo que es algo bastante accesible, la calidad es muy buena como ya lo vimos, teniendo siempre y cuando los cuidados correctos al lavar la ropa, todos los procesos que debemos de seguir. Pero siento que es ropa sumamente cómoda, sumamente respirable, está en moda, está en tendencia. Así que me despido de ustedes mis estimados y queridísimos amigos, no se les olvide compartir este video y vamos a vernos la siguiente semana.